Con empate se despidió Alianza Petrolera del primer semestre de 2021. El equipo de Barranca Bermeja igualó frente a Envigado y con ese resultado finalizó su participación. Es un tema complejo, es un tema que nos acosó en todo el torneo. Para nadie es un secreto que la falta de definición nos costó en todo el torneo. Hemos venido trabajando para eso, hemos mejorado, valoro mucho lo que hizo el grupo hoy. Valoro mucho lo del grupo hoy y bueno, esperemos que el segundo semestre vengan los goles y los triunfos para Alianza. Alianza no ganó en el primer semestre. El onceno dirigido por Hubert Boder cumplió su peor campaña desde su llegada a la máxima categoría. Los juveniles hay que llevarlo paso a paso. Lo que nos vamos a jugar el segundo semestre es grande. Para nadie es un secreto que el tema del descenso lo tenemos cerca nuevamente y lo vamos a ir llevando a poco. Hoy jugaron un gran partido, hoy nos ayudaron mucho, ayudaron mucho al equipo y eso es lo importante de ellos. Alianza luego de su participación en este primer semestre salió por una semana a vacaciones pensando en lo que será el segundo semestre y reivindicándose con su afición. Esperar las determinaciones, esperar una buena pretemporada que vamos a hacer. Son casi dos meses y medio de pretemporada que nos va a servir mucho para el segundo semestre y tratar de que las cosas mejoren. Aún no se conocen jugadores que vayan a salir del equipo, por ahora se genera una expectativa para conocer los jugadores que llegarán para el segundo semestre. Alianza entraría en el segundo semestre a 11 puntos de diferencia con el último en la tabla del descenso.